Yeah, A&S, represent, ah, Dominican Republic M Lessons than Bouns, come up, come up Yes, 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 give me my check, check, check Give me that, ah, give me that , Netflix, yes, yes Just, yes, 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 give me my check, check, check Give me that, ah, give me that, ah fon it out Your turn, yes, yes, yes,동melo Dale mami, esta rica y apretadita Contigo yo me voy, mira hasta Costa Rica Esto es lo que hay cuando tengo mi paga Nos vamos de rumba hasta la mañana Ya nos vamos de rumba hasta la mañana Ya nos vamos de rumba hasta la mañana Yo está muy bacano goceando, rumbiando Y yo trabajando, esperando y sudando Dime niño, ¿dónde está mi cuarto? Let's go Yes, yes, yes Give me my check, check, check Give me that, give me that Yes, yes, yes Give me my check, check, check Give me that, give me that Yes, yes, yes Tomalo O más que yo le doy, ella quiere más O más que yo le doy, ella quiere más Más, 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 más O más que yo le doy, ella quiere más O más que yo le doy, ella quiere más O más que yo le doy, ella quiere más Más, 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 más Yo está muy bacano goceando, rumbiando Y yo trabajando, esperando y sudando Yo tengo el ballano gozando, rumbeando Y yo trabajando, esperando y sudando Y sudando, y sudando, 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 y sudando Yes, 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 give me my check, check, check Give me that, dámelo, give me that, give me that Tómalo. A.N.H. 1A Studio. Topo la máscara. What's that? Yeah. DAF. Warner. Yeah. Let's go. Yes. Yes. Give me my check. Check. Give me that. Give me that. Yes. Yes. Tómalo. Yes. Give me my check. Check. Give me that. Dámelo. Give me that. Yes. Yes. Tómalo. Dale mamita rica y apretadita. Contigo yo me voy. Mira esta cosa rica. Esto es lo que hay cuando tengo mi paga. Nos vamos de rumba hasta la mañana. Hasta la mañana. Ya nos vamos de rumba hasta la mañana. Ya nos vamos de rumba hasta la mañana. Ya nos vamos de rumba hasta la mañana. Yo estoy muy bacano gozando rumbiante. Y yo trabajando esperando y sudando. Yo estoy muy bacano gozando rumbiante. Y yo trabajando esperando y sudando. Dime niño donde esta mi cuarto. 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 Cuarto.